Para ser día de la repertura no veo mucha gente, miren ah, yo imaginaba que iba a haber un tanto gente, pero no. Como pueden ver, está tranquilo, igual Disney Escudo y así mismo Disney Land, está totalmente tranquilo. Hola, bienvenidos a mi canal Prensa Aventura. Yo soy Carla y el día de hoy les voy a compartir nuestro tercer día ejecutivo aquí en Disney Land. Nuevos en nuestro canal somos mamá y hija recorriendo París exactamente desde el 2016 al ritmo de nuestros pies. Les recomendamos que se suscriban a nuestro canal, activar la campanita para que se enteren de las últimas novedades en París. Y contamos con una transmisión en vivo todos los sábados 16 horas francesa. Para empezar hemos preparado 7 tips en esta reapertura de Disney Land Paris para que les saquen el jugo al máximo. Número 1 es la bienvenida que nos ha preparado el parque con alguno de sus personajes. Miren, ¿qué les parece? Ahora que el parque está casi vacío, tres veces menos de lo que recibía antes, otro tip es disfrutar del castillo encantado, el cual siempre paraba repleto de gente. Y era casi imposible tomarse una foto, o a ustedes no les pasó lo mismo. Y más aún en el mes de julio, imposible verlo así, como lo pueden ver a continuación que les estoy mostrando. Así que la magia es esa, disfrutar ahora con poca gente. El tip número 3 es disfrutar de sus atracciones, miren. Aquí les presento, casi ni hice cola. Por eso quiero decirles que el FASPAS está anulado. Miren la distancia que hay, ¿eh? Bueno, hay juegos que sí hay cola, pero no tanto como había antes. O sea, colas de dos horas, no. Hay colas de 30 minutos, 40 minutos para juegos bastante pedidos. El tip número 4 es aprovechar ahora en verano las rebajas. Miren, aquí hay descuento del 70%. Miren, 50 euros menos el 70. Es 30 euros. Y así vemos por aquí, justo en Adventureland, más. Su prenda y luego se hace la colita para apagar. Hay que respetar las nuevas medidas que han tomado las tiendas. Así que ahora me voy a buscar más rebajas, ya que es el momento de hacerlo porque ustedes saben que en Disney es todo caro. Pero en este momento, es momento de disfrutar y de aprovechar. Chicos y chicas, por favor, no se desanimen diciendo que no hay magia. Sí hay magia, pero de otra manera. Así que hay que disfrutar esa nueva normalidad. Y lo que más me encanta son los disfraces. Miren estos para mi hijita, Andreita. ¿Qué les parece? Justo lo vamos a ver, esta tienda a la entrada. Otro punto a considerar, que las taquillas están cerradas, pero abiertas, solamente para personas con discapacidad. Ok, pero también deberán reservar. Pero está abierto para obtener su entrada del acompañante. Y bueno, ahora me he dirigido hacia el parque de Walt Disney Studio para presentarles un poco. La otra opción número 5 es disfrutar del fotopass que nos ofrece Disney en esta nueva normalidad. El número 6 es disfrutar de los personajes. Ahora voy a ir a ver a Minnie. Minnie, 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 qué bella, mírenla. No, se dio suerte, no, hay gente. Esperando para ver a Minnie. Bonjour, ça va? Ça va, Minnie? Ça va? Uuuuuh. Ah, comme tu belle. Wow. Todo ensemble, ¿de acá? Uuuuuh. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Hola, hola, hola. Miren, el día de hoy quiero compartirles la atracción Ratatouille. Ya, miren, cómo se ve, no hay gente, así que voy a aprovechar a entrar. Bueno, ahora voy a entrar aquí a la atracción Ratatouille. Como ven, no hay gente, así que voy a aprovechar. Y ahora nos vamos para Ratatouille, así que voy a aprovechar a compartirles esta atracción muy pedida por todos ustedes. Ratatouille, finis, les envíes. Je dresse la... Tombe a l'intérieur de votre vie. Tira la... Tira la... Tira la... Questa la... Tira la... Tira... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!